Las canciones hablan de mi vida y del mundo que me ha rodeado desde hace diez años a esta parte, no más o menos. Son canciones, no todas, pero sí son canciones autobiográficas. Y quizás esté mal que lo diga yo, pero son canciones de verdad en el aspecto de que son honestas.